Vamos con Alejandro Garza. Una disculpa, Alejandro Garza, director de inversiones de Aztlan Equity Management. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alejandro Garza, sí, de Aztlan Equity Management. Un saludo a ti, Darío. Se está desde hace ya varias semanas o días, más bien, hablando de fuga de capitales en función de la pandemia y por el colapso económico que está generándose ante la ausencia de planes de choque, planes de recuperación para el aparato productivo de México. ¿Qué es lo que ustedes han observado en esa materia? Sí, de acuerdo. Sí, muchas gracias, Darío. Mira, nosotros somos una empresa de gestión de fondos de inversión. Tenemos operaciones en México y en Estados Unidos. y de nuestra clientela, nuestros inversionistas, podemos decir, 50% son individuos, 50% instituciones. Y de esa forma, pues, tenemos, digamos, acceso de primera mano a tendencias. Entonces, sin duda, lo que comentas ha tenido un impacto negativo, lo que comentas, en cuanto a la pandemia y la cuarentena y el cierre de actividades que esto ha causado. Bueno, sin duda, también algunas acciones o mensajes de parte del gobierno también no han sido de ayuda, pero te podemos decir que, por lo menos a nivel anecdótico, nosotros vemos que esta es una tendencia que ya tenía varios años, ¿no?, y que tiene que ver con algunas cuestiones que son, pues, de mayor profundidad en cuanto a las variables competitivas de México, ¿no? Y, sobre todo, que tiene que ver con, no solamente con el sector público, que quizás es como lo primero a lo que volteamos como inversionistas globales, sino también yo creo que también hay un componente del sector privado, ¿no? Yo creo que en el sector privado, por ejemplo, yo empezaría por decir que hay dos componentes que nos gustaría ver o que creemos nosotros que ha incidido con esta tendencia en cuanto a capitales y uno es innovación, nos parece que hay una gran falta de innovación por la parte de empresarios y empresas en México, y la otra gran tarea pendiente del sector privado es el gobierno corporativo. Entonces, eso aunado a lo que estamos viendo o al efecto de la pandemia, el cierre económico, el cierre parcial, y este mensaje, digamos, antagonista contra los capitales internacionales del gobierno, pues forman una combinación poco favorable, ¿no?, para las inversiones de capital, en particular, en el caso que nosotros vemos, son las inversiones más sátiles, ¿no? Por supuesto. Alejandro, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Se tiene alguna idea, algún estimado de cuánto habría salido de capitales en lo que va del 2020? Sí, mira, se manejan diferentes cifras y también depende mucho de qué segmento estemos viendo, ¿no? La cifra que nosotros vemos que se maneja también en las diferentes fuentes son los 300 mil millones de dólares de salida neta, pero esto es específicamente de capitales, digamos, capitales de inversión, ¿no?, en mercados bursáticos, tanto deuda como capital. Sigue habiendo algo de inversión, pero también ese es otro dato que nos llama la atención, o sea, si vemos, por ejemplo, el dato de inversión por parte de las empresas en general, si nos enfocamos en las empresas que cotizan y tomamos la métrica de inversiones de capital contra ventas o inversiones de capital contra GDP, que son índices que nos parece interesante hacer comparaciones con la situación actual y, por ejemplo, con la crisis del 2008-2009, estamos en niveles mínimos, ¿no?, o sea, no podemos alcanzar estos niveles récord bajos de inversión. Entonces, es una combinación de salidas de capital y de una falta de inversión tanto doméstica como internacional. Oye, Alejandro, ¿hay alguna idea de hacia dónde se están moviendo esos recursos y esos capitales? Pues, mira, es un entorno muy complicado y sin precedentes en muchos sentidos. Estamos hoy por hoy en un entorno de tasas bajas, en muchos casos hay tasas negativas, por un lado. Por otro lado, tenemos en la parte de mercados de capitales de valoraciones máximas, ¿no? O sea, nunca hemos observado niveles de evaluación a precio de utilidad, por ejemplo, a nivel agregado, tan altos como los que estamos viendo hoy. Y todo esto, pues, es una combinación, es un mecanismo que actúa de forma conjunta, de forma tal que lo que creemos es que lo que está sucediendo en el caso particular de México es buscar estabilidad, buscar diversificación, sobre todo con respecto al riesgo país y riesgo moneda, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que monedas como el dólar, como el euro pudieran ser destinos, tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable. Claro. Alejandro, ¿y este contexto en qué podría influir en las futuras decisiones del Banco de México para bajar su tasa de interés? Sí, bueno, ahí es una decisión interesante porque, por un lado, la política monetaria puede servir como instrumento para apuntalar la economía, pero por otro lado también el hecho de que México es el país, es uno de los que tiene, digamos, la tasa real más alta, son los spreads más altos en cuanto a tasa de interés, justamente para tratar de apuntalar al peso, al tipo de cambio. Entonces, es una disintiva interesante y creemos que hoy por hoy se debería de favor hacer el crecimiento por encima de un tipo de cambio, ¿no? Alejandro, este fenómeno de los capitales que están emigrando, ¿es privativo de México? ¿En el contexto de esta crisis pandémica no pudiera pensarse que es una manifestación global, que los recursos se estén refugiando en lugares más seguros ante esta volatilidad mundial? Sí, exacto, o sea, lo que comentábamos, ¿no? O sea, lugares en donde hay estos incentivos monetarios o paquetes de estímulo y sobre todo lo que vemos también hay una tendencia muy importante, lo que observamos nosotros hacia la innovación. Entonces, hablaban ustedes al inicio que estamos en pleno etapa de reportes y mañana este reporte que es la Microsoft. Bueno, este tipo de empresas son las que están aportando esta innovación a la economía global y al haber escasez de oportunidades de crecimiento y de innovación, pues todos estos capitales se van a atender ahí hacia estos negocios que son innovadores y que son los que van a capturar las participaciones de mercado y el valor económico hacia adelante, ¿no?, hacia el futuro. Y, pues, en detrimento de las industrias, los negocios que son de las economías del pasado, ¿no? Motores de combustión interna, por citar un ejemplo. Pues te apreciamos mucho estos minutos, Alejandro Garza, director de inversiones de Atlante Equity Management. Gracias por la entrevista. Al contrario, gracias por el espacio, Darío. Gracias, Rogelio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!